¿Sabe qué es lo que pasó? No, sé que venía este auto, este auto... Que se había dado vuelta, el blanco. Sí, venía ella y... Y al rumbo al sur, ¿y qué pasó? Hizo una maniobra mal hecha y se chocó con la... Pero impresionante, increíble lo que pasó, la verdad. ¿Cómo se entiende que se dio vuelta completamente el auto en la avenida San Martín? No se entiende porque se cruzan, chocan de una esquina, una punta de un vehículo con el otro y se da vuelta. ¿Apenas se toca? Apenas se toca. ¿Y la señora que conducía el vehículo que se dio vuelta, veíamos que... Ah, un hombre. Sí. ¿Y él cómo está? Él salió bien de ahí, pero la mujer salió con un brazo quebrado. ¿Quién es la mujer? La compañía, claro. ¿Qué es la situación? Entonces, una sola mujer que fue derivada al hospital central, me dicen. Hospital central, sí. ¿Una quebradura en qué brazo? En el brazo izquierdo, antebrazo. Señora, ¿usted vio algo? ¿Usted, señor, vio algo? No. No. A ver. Chicos, los molestamos, ¿saben qué pasó? No, no tengo ganas. Muchas gracias. ¿Usted, señora? No, no. Bueno, no quieren hablar la situación. Sí, pero el muchacho de piernas cortadas es el que la saca la señora del auto. Así que la señora del auto, ¿cuál es la señora exactamente la que venía en este auto blanco? Sí, es una persona mayor. Sí. Así que tiene una fractura expuesta en el brazo. Andá, ya, que ellos te van a informar mejor. Ahora, lo que no sabemos es que, ¿qué es lo que pasó? Ah, acá le vamos a preguntar al señor. Este chico está siempre acá. Hola. Hola, ¿cómo estás? Me doy vuelta por acá. Contame, ¿qué pasó? Venía el auto blanco, venía bien la dueña, pero parece que se había descompuesto el auto. Y se comió el auto gris que estaba adelante y tumbó para el otro lado. Y como nadie hacía nada, yo agarré, salí corriendo y la abrí la puerta y la saqué de dentro del auto. ¿Viste cuando se dio vuelta? Sí, yo vi cuando se dio vuelta, porque yo estaba ahí todo, vimos acá cuando se dio vuelta el auto, pero nadie... Eso fue muy rápido. ¿Y cómo se entiende que se dio vuelta? Porque se escuchó la frenada y el golpe y se dio vuelta el auto. Y cuando yo fui, llegué, pensé que había chicos adentro del auto, chicos menores, pero no había nadie adentro. Era la señora mayor que estaba sola y estaba mal nomás. Pero sí, yo la... ¿Y no iban rápido los vehículos? No, no cansé de ver si venían rápido o no, pero sí vi cuando tumbó el auto y vi cuando la señora estaba adentro del auto y daba vuelta. La señora que sacaste, ¿cómo estaba? Estaba mal, estaba mal. Porque estaba mal, pero no sé si fue por el golpe, pero ella me decía que estaba mareada, que no sabía qué le había pasado. ¿Estaba consciente? Ajá. Yo la senté ahí en el medio de la calle y le dije que estaba todo bien, que no se preocupaba, que estaba todo bien. Y ahí empezó a ayudar a la gente. ¿Tenía una fractura en qué brazo? La mano en esta la tenía. Tenía la mano quebrada. ¿Y la que conducía? ¿Quién era? ¿Qué relación? No sé quién era la chica, pero la tenían ahí recién a la chica. Pero sí, yo la saqué a la chica, mientras que estos estaban todos pajareando. Es la verdad. ¿Quiénes estos decís? Sí, porque estos estaban todos acá. Si la policía ahí van y vienen, van y vienen. Los de tránsito también no había nadie acá. Cuando tienen que estar, no están nunca. Disculpe, pero tengo cosas. Muchas gracias. Yo la saqué a la señora. Espero que estés bien, nada más.